14 y 17 de este mes, los Rolling Stones, o sea que hoy es la primera fecha y no voy a ir, por eso es que toda la semana vamos a poner música de los Rolling Stones de puro coraje. ¿Quién va? ¿Quién ya los vio? ¿A quién ni le interesa, por supuesto, sus satánicas majestades? Ya dijo Mancera que no va a tocar los Rolling Stones en el Zócalo, para los que todavía estaban ahí pensando en que, híjole, se me hace que como no nos alcanzó para el boleto, porque, oigan, qué caros, por cierto, ¿verdad? Hablando de consumo, hablando de cuidar nuestro dinero, de sacarle provecho, estamos con hoy Edgar Villalpando, que nos apoya con todo lo que él sabe de comunicación móvil. Saludos a quienes nos envían saludos y a quienes no también. Tenemos un WhatsApp, que es el que estamos revisando durante el programa, leyendo sus comentarios. 3318-80-7641. Productora, ¿cuál es tu aplicación favorita? Y pregúntenle a Abraham, que Abraham Mendoza está ahí encerradito, ahí parece como que nadie lo quiere y ustedes no lo ven porque es quien capta las imágenes de cabina para transmitirlas en YouTube y en el sitio web que es www.zona3.mx. Google Maps es lo que más utiliza nuestra querida productora para no perderse en la vida. Sí, bueno, Google Maps es básico en las utilidades que podemos hacer en Internet, en el smartphone o en la PC o en la computadora de escritorio. Yo no voy a ver a Rolling Stones, pero voy a ver a Simple Red. El domingo está en la Ciudad de México. Qué lindo, sí, qué lindo, qué lindo. Sé que entre nuestros Coffee Breakers estarán algún fan de Simple Red, son muy románticos. Se va a poner bonito. Mira, yo les quiero recomendar a las, pues sobre todo a las mujeres que son más dadas a este tipo de aplicaciones de fotografía, una aplicación que está basada en el famosísimo Photoshop y se llama Photoshop Express. Esta aplicación que también es gratuita, se completa muy bien con los editores de fotografía que los smartphones tienen, pero les recomiendo muchísimo que bajen, se llama PS Express o Photoshop Express, porque de forma gratuita les ofrece una cantidad de filtros, de recortes, de efectos, de correcciones de fotografías muy bonitas y con mucha posibilidad de guardarlas en el carrete de su cámara, de compartirlas, de whatsappearla, etc. Entonces, para completar lo que les encanta, sobre todo a las mamás de fotografía, bueno, cada segundo de la vida de los hijos, este con Photoshop Express, también gratuita, les va a encantar los efectos y las correcciones de fotografía que hacen. Me gusta esa sugerencia. Nos saluda Luis Ángel, dice, hola, de regreso, yo utilizo la aplicación de Uber como chofer y como usuario. Muy bien, pues ahí está, estamos compartiendo lo que cada uno de ustedes utiliza. A ver, aquí está una pregunta y que yo creo que para esto sirve justo el programa. ¿Cómo saber para qué sirve cada aplicación y si la borras del teléfono, qué pasa, dice Estela? No pasa absolutamente nada si borras una aplicación del teléfono y si es gratuita. Bueno, cuando tú eliges bajar a tu teléfono una aplicación, toma el cuidado de qué clase de información te está solicitando el editor de esa aplicación. La mayoría de las aplicaciones con un correo electrónico para ellos es suficiente para mandarte información adicional. Entonces, no les dé miedo bajar una aplicación que a lo mejor dudan si les va a ser de utilidad, luego la borran y no pasa absolutamente nada. Tomen la precaución si no se están comprometiendo con alguna mensualidad. Hay algunas aplicaciones que te pueden dar gratis hasta cierto punto y después te cobran. Ya habíamos hablado aquí de una aplicación que es extraordinaria para cuestiones de oficina y también para cuestiones familiares que se llama Dropbox, que es un espacio de almacenamiento en la nube, porque no hay espacio en un smartphone que sea suficiente para la cantidad de videos y de fotografías que solemos tomar. Entonces, es muy bueno tener una cuenta en alguna aplicación de estas como Dropbox. Dropbox te da 2 gigas gratuitos. Tú puedes poner ahí tus videos, tus fotografías, tu música, tus documentos, lo que quieras, hasta 2 gigas. Si tienes necesidad de un poco más de espacio, entonces ya te tendrás que suscribir y tendrás que pagar una mensualidad, que suelen ser... Alberto comenta, lo malo de los comandos de voz, hace rato que lo platicábamos, es que uno dicta y en ocasiones escribe lo que le da su gana. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, sí, también cuando el texto predictivo es muy chistoso, porque bueno, muchas veces se escribe lo que le da su gana, ¿no? Nada que ver. Pero tratando de encontrar la manera de hablar y de articular bien cuando uno habla es súper eficiente. Oye, vamos a ir a una pausa comercial. Ya nos pusieron aquí a Simple Bread y con esto nos vamos a la pausa. Estás en Zona 3 en el Coffee Break. As for all the things you talk.